Buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Hace 19 años se creó el Consejo de Promoción Turística de México, siguiendo el ejemplo del mundo. ¿Cómo lográbamos ser más eficientes para competir en el mundo turístico? Los ingresos, antes el derecho no inmigrante, ahora el derecho no residente, 558 pesos, equivalente a 28 dólares, y esto en el 2018 se reflejó en una inversión de 7 mil millones de pesos. Y yo quiero dejar aquí muy claro, porque se han confundido los términos y los conceptos, no son los impuestos de los mexicanos, son los ingresos que pagan los extranjeros al ingresar a nuestro país, el 70% al Consejo, 10 a Fonatur y 20 al Instituto Nacional de Migración. 22 oficinas en el extranjero, lamento muchísimo que se desacredite y se descalifique a seres humanos, a 122 expertos en la materia, 122 mexicanos que dejaron su país con el profundo amor de ir a defenderlo al extranjero. Presencia en más de 12 ferias internacionales, la ITV en Berlín, en donde años anteriores ganábamos al mejor pabellón y este año, de acuerdo a los medios de comunicación, fuimos una verdadera vergüenza. Es muy lamentable y vamos a ver cuál va a ser nuestra presencia en el World Travel Market de Londres, que viene ahora en noviembre, en MIT, en Moscú, por mencionar algunas. Y yo no comparto la visión de mi estimado presidente de la comisión, lamentamos profundamente la edición de este 44 Tianguis Turístico, en donde las cifras dichas por los empresarios, no las cifras incómodas que tanto les molestan, dicho por los empresarios, desde 1975 es la presencia más baja de compradores internacionales, no son los números de citas de negocios los que definen el éxito o no de un proyecto y de un evento como este. Al desaparecer el Consejo, claro que desaparece la promoción, en lo que se les ocurre qué hacer. Se inventan cifras de que hay un incremento del 5%, perdón, presidente, son cifras alegres. Hoy México tiene el sexto destino del mundo, como ya se ha dicho, aporta el 8.100 del PIB, más de 3 millones de empleos, principalmente para jóvenes y mujeres. El turismo es nuestra tercera fuente de ingresos, una derrama económica de más de 22 mil millones de pesos. Nuestra campaña, nuestra gran campaña, reconocida en el mundo, México, un mundo en sí mismo, ganó premios nacionales e internacionales, volteó los ojos del mundo a este México que es un mundo en sí mismo. Hoy no existe campaña. Y bueno, pues vamos a ver si no es la promoción del hermosísimo Lago de Texcoco, o descubra usted si Juan Gabriel vive o no, o la locura que acabo de escuchar de ir a tocar las puertas de los posibles turistas en el extranjero. ¿Cuánto va a costar que vayan a tocar la puerta de un japonés en Tokio? A ver si les abre o no y pueden vender. Qué vergüenza, pero qué necesidad. No tenemos un aeropuerto a la altura de los principales destinos del mundo. Somos el único país que va a pagar por no hacerlo. Y hoy amanecimos con la gran noticia de que Santa Lucía va a elevar 8 mil 215 millones de pesos, porque ahí les va. Se les olvidó considerar que hay un cerro. Y entonces de 70 mil millones, ahora nos vamos a 78 mil millones de pesos. Y la única respuesta es que todo se va a concentrar en el Tren Maya, sin proyecto, sin proyecto ambiental, sin proyecto integral de esta región, etiquetados hoy más de 6 mil millones de pesos. Pero dice el Instituto Mexicano para la Competitividad que el costo real será de 479 mil millones de pesos. O sea, sus 6 mil millones ni empiezan para avanzar en esto. La diputada Claudia Pastor quiere formular una pregunta. ¿La acepta, compañera? Sí, presidente, con mucho gusto. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Se ha mencionado en varias intervenciones lo concerniente a los eventos organizados por nuestro país en relación a la NFL o a la Fórmula 1. Usted, como experta en el tema, ¿me podría dar su opinión si esto es un gasto o una inversión? Y si es a favor de México, por favor. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Gracias, presidente. En primer lugar, decir que esta moda de que todo es corrupción, pero sin presentar pruebas, evidencias, sin denuncias concretas, pues no es más que ya una moda. La NFL, voy a contestar, señor presidente, la NFL o la Fórmula 1, de acuerdo a cifras oficiales, generó una derrama de 23 mil millones de pesos, es decir, 600 por ciento más de su inversión. Y dice Ernest & Young, que es una consultoría muy reconocida, que por la cancelación de la NFL, México tendrá pérdidas de 66.5 millones de dólares. Ahí está la respuesta, si es un gasto o es una inversión. Es decir, hay un futuro incierto y poco alentador para el turismo de nuestro país. No hay una verdadera política pública seria, coherente, integral, visionaria y hoy con recursos. Perdón, oradora. ¿Alguien quiere formar una pregunta? Sí, con mucho gusto. Compañera, para rectificación de hechos. Se están tratando los compañeros de Morena de satanizar… Perdón, no es el momento para rectificar hechos. Es rectificación de hechos, presidente. No, en este momento no cabe, es el reglamento. ¿Tiene pregunta o no? Terminando, terminando la oradora, me permite rectificación de hechos, por favor. Terminando la lista de oradores, permítame, ya se quiere colar. Gracias, presidente. Termino. Hay un futuro incierto, poco alentador. No hay una verdadera política pública, coherente, integral, visionaria y hoy con recursos. Desaparece en un área fundamental y no proponen nada a cambio. Eso de que va a regresar a la subsecretaría de turismo como estábamos hace 19 años, ya se comprobó que no funciona. De corazón queremos que les vaya bien, queremos que nos vaya bien, pero improvisar en un mercado de competencia diaria y técnicamente demandante en el marco internacional como es el sector turismo, no es el camino. Y no, no nos vamos a acostumbrar, no me voy a acostumbrar a que la mediocridad, la ignorancia y la descalificación sea un método para la toma de decisiones de este país. Muchas gracias. Gracias, compañera.